... Estamos hoy día con un senador que, parafraseando la canción, bajando para Puerto Aysén, diríamos acá, bajando de la cordillera para Valparaíso. Aquí está la ficha de presentación. ¡Gracias por ver el video! ¿Por la Concagua? De Cordillera Mar. ¿Por la orilla de la Concagua? Sí. Bueno, que toda la zona interior, Sergio, que yo represento, Petorca, Los Andes, San Felipe, Quillota, es la Concagua, la cuenca de la Concagua, más la provincia de Petorca. Y la provincia de Marga Marga, que es como parte del gran Valparaíso y el pueblo alemana, pero ahora se integra Valparaíso, Concon, Viña, San Antonio, Casablanca y el litoral de Los Poetas. ¡Caramba! El litoral de Los Poetas. ¿Cuántas comunas son? ¿38? 38. Hoy día yo tengo 26 y pasan a ser 38. ¿Y cómo hace un candidato a Senado para recorrer 38 comunas? Con mucho cariño. ¿Sí? Y un cierto estado físico. Y un buen equipo. Y un buen partido. La democracia cristiana, que por supuesto nos apoya, los candidatos en las distintas comunas. No, yo siempre he sido una persona de terreno. Durante 7 años, yo nunca he dejado de ir a mi circunscripción una sola semana. Salvo el receso, por supuesto, de febrero. Así es que llevamos desde enero recorriendo los cerros de Valparaíso. Son 42 cerros de Valparaíso. Llevo como 8 o 10. Recorriendo, conversando con organizaciones sociales, con los concejales. Eugenio Chincado, Marcelo Barras, en fin. Pero una experiencia nueva, maravillosa. Yo he trabajado 15 años aquí en la sede del Parlamento. Pero distinto es recorrer los cerros, ver el contraste enriquecedor entre la costa, el puerto, los puertos, y el interior, que es más agrícola, minero. ¿Sabes qué? A mí me contó un colega suyo que es muy probable que su señora y su hijo sirvan de teloneros para su presentación. ¿Es cierto? Ojalá. Ojalá. Yo no sabía. Gracias por el dato. Bueno, Cecilia Chinique, mi señora, que está celebrando 30 años de artista. Y Benjamín Walker, nuestro hijo menor, que es un cantautor, salió a la mamá, está terminando su segundo disco, recibió el premio Pulsar al Mejor Artista Emergente del 2015. Así que estamos rodeados de música. Y bueno, algo me acompañarán, me imagino, en la campaña. Cecilia siempre lo ha hecho. ¿Cuál es la melodía más difícil que le va a corresponder tocar acá, en la región de Valparaíso, con esa expansión territorial de la cordillera al mar? No, lejos la más difícil, Sergio, es el desencanto. La distancia. Digámoslo derechamente, una cierta bronca con la política, con los políticos. Yo soy todo eso. ¿No es cierto? Y por lo tanto, hay que tratar de escuchar, de dialogar, más que de monologar, y ver, bueno, hacerse cargo de la impotencia de la gente, de la indignación de la gente. Y eso, entonces uno tiene que entrar a esta campaña, yo siempre he tratado de hacerlo, tengo cuatro campañas, pero sobre todo esta, con mucha humildad. El que cree que tiene los votos en el bolsillo, no entiende lo que está pasando. Dispuesto, por supuesto, a conquistar las mentes, los corazones, ¿no es cierto?, de la gente, las voluntades, pero con mucha humildad. Esto no es carrera corrida para nadie, ni en la presidencial, ni en la parlamentaria. Por lo menos esa es mi actitud. Ahora, cuando uno observa, digamos, cómo usted se desplaza la cordillera al mar y se encuentra con Valparaíso, que tiene focos de pobreza que son, pero muy, pero muy agudas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se enfrenta esa pobreza que está marcada? Por una parte, los incendios forestales que han ocurrido, las inundaciones y los desplazamientos que hay de los cerros en un momento determinado, cuando llueve en forma torrencial en la zona. Y esa pobreza se mantiene relativamente estática. Tenemos los cerros, si usted los ha recorrido, los 42 cerros. No todos, estamos recorriendo. Con calles deterioradas, con veredas que no existen, con basura acumulada. ¿Hay que esperar más tiempo para que eso se resuelva? Esperar no, pero sí hace ese cargo de lo siguiente, Sergio. Lo que hay aquí es un tremendo contraste entre la pobreza y el desempleo de los cerros de Valparaíso. ¿Para qué decir los campamentos de Viña del Mar? 5.000 familias viven en campamentos en Viña del Mar. La población más grande de campamentos de Chile, en proporción a la población. Y eso uno lo ve en los cerros. Hay mucha emigración, jóvenes que se van a otras comunas. Aquí el Puebla, Villamana, Santiago, muchas veces con el título en la mano. Bueno, ese contraste entre esa pobreza, ese desempleo y la mina de oro que hay en el plan, en el puerto, el plan de desarrollo de la empresa portuaria de Valparaíso, por ejemplo, que son 1.800 millones de dólares para crear entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo. El Terminal 2, hoy día solo hay Terminal 1. El Puerto Varón, que ha hecho noticias estos días con el tema de UNESCO. Bueno, esos dos proyectos son 500 más 200, 700 millones de dólares y 7.000 puestos de trabajo que están entrampados en la burocracia del Estado desde hace tres años. El 2013 se le dio la concesión a la empresa, al Terminal 2. Todavía no salen los permisos ambientales porque está entrabado en la burocracia gubernamental, mientras la gente en los cerros está entre la pobreza y el desempleo. Ese es el contraste. Aquí debiera haber pleno empleo. ¿Pero eso es la comisión ministerial la que tiene que resolver ese problema relacionado con el medio ambiente? Son distintas reparticiones públicas, sobre todo, fíjese usted, el Consejo Nacional de Monumentos. Es aquel que tiene el mayor decir respecto del Terminal 2, respecto del Puerto Varón. Y tiene muy poco personal, es cierto. Pero ¿cómo es posible, Sergio? Estamos en el 2017. Se concesionó el 2013 Terminal 2 para que haya más competencia con el Terminal 1, que es de TPS, el segundo es de OHL. Entonces, no solo haya competencia, para que haya puestos de trabajo. ¿Se fija? 7.000 puestos de trabajo en esos dos proyectos, frente a la pobreza y el desempleo que hay en los cerros. Y en Viña del Mar, como le digo, ¿por qué? Porque la gente no quiere irse, porque los puestos de trabajo, aunque sean informales, están por acá. Pero el sistema, la lógica, los expulsa a emigrar. Por eso hay que crear, hay que integrar el cerro, el anfiteatro, que se llama, del puerto, ¿no es cierto?, con el puerto, con el plan, con el Terminal 2, con el Puerto Varón. Ahora, yo hice una simple observación, estando en el Callao, en el verano, en el puerto de Lima, del Perú, digamos, y conté 58 camiones dispuestos a descargar, y otra larga fila de camiones que estaban entrando a puerto para tomar la carga y llevarla a distintos destinos. Además, conté 29 grúas operando en el momento. Entonces, uno dice, después de tantos años que yo no había ido al Callao, ¿cómo creció ese puerto? Y acá tenemos un puerto de Valparaíso que tiene pocas posibilidades de crecimiento, no son muchas, y se supone que esto tendría que complementarse con el puerto de San Antonio. Bueno, y estos proyectos, no hay nadie que mueva la varita mágica y diga, activemos esto para que se pueda equiparar por lo menos la competencia. Efectivamente, Sergio Callao es una competencia para Valparaíso, pero Valparaíso como región. Me explico. Yo siempre he dicho, dejemos de mirar a Valparaíso en competencia con San Antonio, con Quintero, veamos como un solo gran complejo portuario. Las dos empresas del Estado, Empresa Portuaria de Valparaíso, Empresa Portuaria de San Antonio y Quintero, en el norte de esta región, que es un puerto privado, pero hay 10, 12 barcos al día en Quintero. Entonces, esto tiene que ser visto como un solo gran complejo portuario que se complementa, que compite, no solo compiten entre los puertos, por ejemplo, en San Antonio hay tres concesionarios, en Valparaíso hay dos, pero uno con el ala herida, ¿no es cierto?, porque todavía no vienen los permisos. Entonces, hay un plan de desarrollo de la Empresa Portuaria de Valparaíso, hay un plan de desarrollo de la Empresa Portuaria de San Antonio. No es que compidan, por ejemplo, por el puerto de Gran Escala, usted habría escuchado el puerto de Gran Escala, ¿quién se lleva el puerto de Gran Escala? Es una tontera, porque hay espacio para San Antonio y para Valparaíso. Cada uno tiene su plan de desarrollo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, los ministerios, los servicios? implementar, destrabar, desburocratizar para que el plan de desarrollo, que por ley tienen que tener ambos puertos y que lo tienen, ¿no es cierto?, pueda llevarse adelante. Entonces, son tres puertos, Quintero, Valparaíso, San Antonio. Es la región de Valparaíso la que compite con Callao. Y a este ritmo que vamos, ¿cuándo podría concretarse esa idea, digamos, de ampliar los puertos y tener 7.000 puestos de trabajo disponibles en distintos niveles? Tan pronto se aprueben. El otro día invité a tres ministros. Obras Públicas, Alberto Unturraga, Paola Tapia, de Transporte, Luis Felipe Céspedes, de Economía. Fuimos al Espigón. Aquí está el Terminal 1, TPS, el Muelle Prat, que todo el mundo lo conoce, y más acá el Espigón, que existe. El Espigón es la base del Terminal 2. O sea, está a medio de hacer, pero hay que invertir 500 millones de dólares. ¿No es cierto? Entonces, en la medida en que las agencias y los servicios y los ministerios informen respecto de los estudios de impacto ambiental, que por supuesto por ley hay que hacer. ¿Pero hicieron algún compromiso ellos así? Sí, claro. No, fue muy potente la señal de que el gobierno se la juega por el Terminal 2, porque hay muchos grupos legítimos, ambientalistas, ONG, legítimos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Dos años, tres años, cinco años? Bueno, dos, tres, cinco, porque este es un plan gradual, se fija. La pura construcción del Terminal 2 son cuatro años. ¿Se fija? Son 500 millones de dólares, 3.000 puestos de trabajo. Ahora, esta autorización de la UNESCO, ¿en qué consiste? Muy importante, porque Valparaíso tiene varias vocaciones, Sergio. Una es la portuaria, otra es la patrimonial, otra es la turística, otra es la de servicio. Por ejemplo, la oferta de educación superior universitaria es espectacular. Entonces, el tema de UNESCO, como Valparaíso es patrimonio de la humanidad, lo que hace UNESCO es decir, mire, no hay problema con el terminal, ¿no es cierto?, o el puerto, Varón, mal llamado Mall Varón, porque se quedó con esta imagen, es el puerto Varón, no que sea de actividad portuaria, significa habilitar el borde costero, hoy día la gente de Valparaíso no tiene cómo llegar al borde costero, salvo el muelle Prat, habilitar todo el borde costero, peatones, ciclovías, habilitarlo con avenida Argentina, con avenida Argentina, por donde antes pasaban los camiones, de carga y descarga, ahora está el acceso sur, el camino a la pólvora, eso fue el presidente Ricardo Lago, una tremenda obra, yo era ministro de relaciones exteriores, en ese momento, dos plazas grandes para la población, un mall, entre otras, entonces UNESCO dijo, mire, no hay problema en chacer, ¿no es cierto?, este Puerto Varón, que así se llama proyecto Puerto Varón, con la calidad patrimonial de Valparaíso, gran noticia, para los que hemos estado abogando, yo sé que tengo algunos detractores, legítimos, estamos en democracia, pero la gente en los cerros necesita trabajar, y Valparaíso tiene vocación portuaria, patrimonial, turística, y por lo tanto, Terminal 2, ¿no es cierto?, Puerto Varón, son las dos claves del desarrollo. Esto parece un sueño, como el sueño que muchas veces ha estado encima de la mesa, la conexión a la altura de Cristo Redentor de Chile con Argentina, el paso internacional a los libertadores, que en invierno queda prácticamente bloqueado, ¿hay financiamiento, hay proyecto para ese túnel? Hay un mega, mega, mega proyecto, que es el túnel ferroviario de baja altura, para saber de lo que estamos hablando, 55 kilómetros de túnel, sería el tercero más largo del mundo, eso vale entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, está declarado interés prioritario, como una reforma tributaria completa, o sea, es el canal de Panamá del Sur, así se le llama, imagínese, integrar en el centro de ambos países, Argentina con Chile, especialmente Argentina con el Pacífico, y Brasil, y Uruguay, y Paraguay, pero también Tahuasneira, ¿no es cierto?, Coquimbo, Las Leñas, en la región de O'Higgins, Las Leñas es muy importante por San Antonio, hay 12 pasos fronterizos entre Chile y Argentina. Las Leñas, eso queda de Mendoza hacia el poniente. Hacia más sur de la región metropolitana, región del Libertador de Bernardo de O'Higgins. Eso es casi al norte de la provincia de San Rafael y al sur de Mendoza. Exacto, porque tiene mucha salida hacia el puerto de San Antonio. Todo esto está conectado, imagínese, una región de Valparaíso, Sergio, que parta por un túnel ferroviario de baja altura en Los Andes, que deja de ser el patio trasero de la región de Valparaíso, que es con razón lo que dicen los andinos, y terminando con un desarrollo portuario, San Antonio, Valparaíso, Quintero, no solo es otra región, es otro país. ¿Y en qué topamos, pues senador? Topamos porque ¿quién financia el túnel ferroviario de baja altura? Porque es concesión. ¿Y los privados están dispuestos a ponerse entre 5.000 y 10.000 millones de dólares? No. No se requieren subsidios del Estado. ¿Cómo se determina ese subsidio? Mire, este es un sueño, el túnel ferroviario de baja altura. Pero los argentinos tendrán que poner algunos pesos que estén poco devaluados. Sí, sí, pero mire, eso está más verde. El terminal 2 ya fue concesionado en 2013. Falta destrabar esta burocracia que estábamos viendo. El puerto Barón, esta semana tuvimos el visto bueno de UNESCO, y la región está, hay comités de los cerros de Valparaíso. Yo los invité a una reunión que tuvimos con la empresa portuaria de Valparaíso para apoyar este proyecto. O sea, la gente en los cerros quiere salir del borde costero, quiere desarrollo, quiere puestos de trabajo. Esa es mi misión. Un senador, un parlamentario, porque ¿qué es lo que falta? Sergio, en la región de Valparaíso, dos cosas, liderazgo político y liderazgo empresarial. Falta. Esto es mucha inercia, mucha traba, Hay mucha inseguridad para invertir. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Chile tiene reglas del juego claras y estables. Algunos queremos que también sean equitativas, por supuesto. hay una ley de puertos que requiere un plan de desarrollo. Lo tienen Valparaíso y San Antonio. San Antonio tiene tres concesionarios, como yo les decía, más espacio para desarrollarse, pero Valparaíso, entre el Terminal 1, que está funcionando, se han invertido 600 millones de dólares. Terminal 1, Terminal 2, otros 500, que se van a invertir. Entonces, hay un Terminal 3, Yolanda, frente a la Universidad de Santa María. Eso es un poquito más discutible por el tema técnico, pero eso es para 15 años más. Lo que viene ahora, Terminal 2, Puerto Barón. Ya, pues yo espero que en la Comisión de Obras Públicas usted le dé oxígeno. Yo soy miembro de la Comisión de Obras Públicas. Mire, yo me metí hace varios años a la Comisión de Obras Públicas. ¿Por qué, Sergio? Porque la región de Valparaíso, fíjense que en un siglo ha construido un solo embalse, Chacrilla, en Putadento, que se está terminando, se está llenando para regar 7.000 hectáreas del Valle de Putadento. En un siglo, un embalse. ¿Ha visto la región de Coquimbo? Con Renan Fuente Alba, con Ricardo Cifuente, cientos de miles de millones de metros cúbicos. Bueno, hoy día está con capacidad plena, está todo lleno. Y ahora estamos avanzando en tres embalses en la región de Valparaíso. La zona interior, Las Palmas en Petorca, Los Ángeles en Cabildo, Catemo en la provincia de San Felipe para la tercera y cuarta sección que se llama Quillota, Olmuel y Mache, el Quintero Rural. Imagínense lo que es hacer tres embalses que son 300, más o menos, 500 millones de dólares. Estamos enfrentando obras de infraestructura increíbles. Los puertos, los embalses, los estadios, bueno, hay una cantidad de obras de infraestructura. Los hospitales, estamos empezando a construir el hospital Quillota-Petorca. Ya están las máquinas, ahí está la primera piedra. Hacemos una pausa con el senador Ignacio Walker y seguimos hablando porque hay bastante paño que cortar. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado en contrapuntos con el senador Ignacio Walker. Senador, uno de los problemas que ha estado en la agenda de su relación con los menores en el Sename, hay varios centenares de muertos de muertos en los últimos 10, 14 años. La situación irregular se sigue manteniendo con niños que, por una parte, tienen una situación de vulnerabilidad a nivel familiar y, por otra parte, niños que están implicados en actos delictuales y han sido condenados. Entonces, el problema cómo se resuelve porque uno ve que hay un debate y aquí se adjudican responsabilidades unos con otros, se establecen situaciones que no son muchas veces tan veraces como pareciera. En fin, algunos hablan incluso que se está utilizando este problema de los niños como una plataforma electoral. ¿Lo ve usted así o no? Absolutamente. Hay una manipulación político-electoral a cuatro meses de una elección presidencial y parlamentaria que es un escándalo moral. Es un escándalo moral. Tratar de sacar provecho político-electoral de la situación de la infancia en Chile es un escándalo moral. Segundo, 1.300 muertos en los últimos 10 años. Otro escándalo moral. Tercero, ¿qué es lo que estamos haciendo como gobierno y espero como país que este tema sea gobierno-oposición, de Estado? Estamos separando por fin aquello de lo que hemos hablado 10, 15 años pero que hay que separar una institución para infractores de ley porque no hablamos de delincuentes. ¿No es cierto? Hay responsabilidad penal adolescente. ¿No es cierto? Pero hablamos de infractores de ley. Y segundo, el carácter preventivo de una acción desde el punto de vista de los niños que están en condición vulnerable. Entonces, esto estuvo mezclado, estuvo junto, mala política. ¿No es cierto? Estamos tratando de crear dos instituciones y estamos tratando de fortalecer el Sename con sus propios hogares y centros de menores y las organizaciones colaboradoras del Sename, residenciales o ambulatorias, que prestan un servicio por supuesto a la sociedad chilena muy importante. Ahora, fíjese que la subvención, Sergio, a las colaboradoras del Sename son de 248 mil pesos por niño y de ahí para arriba hasta 500, 600 según el caso. En cambio, por Sename es un millón de pesos por niño. ¿Y de qué se trata? De impedir que los niños lleguen a los centros de menores. Hace una labor preventiva. ¿Con quién? Con la familia. Entonces, este es un tema muy complejo. A quienes apuntan con el dedo a otro candidato, gobierno, oposición, creo que incurren una falta ética, una falta moral. Así que yo espero que este llamado que ha hecho Carolina Goich, por ejemplo, en estos días, presidenta de mi partido, candidata presidencial, bueno, a construir un gran acuerdo entre los propios candidatos presidenciales. ¿Por qué no nos regalamos como país? La presidenta de la República ha llamado al presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, al presidente de la Corte Suprema y entiendo que otras instituciones también con el propósito de abordar el problema. ¿Le parece que ese es un camino a depósito? Muy bien, es un tema de Estado. Las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, conversan, cada una tiene su experiencia. Estamos legislando que hay como 10, 12 proyectos de ley que se están tramitando actualmente. Pero esos proyectos de ley tienen poca visibilidad en la Unión Pública. ¿Sabe por qué? Porque son unánimes, porque no hay conflicto, porque hay mucho acuerdo en esos proyectos de ley. ¿Pero por qué no se despachan entonces? No, no, muchos se han despachado. Muchos se han despachado. La subsecretaría de la Infancia que estamos creando, la Declaración de los Derechos del Niño, que sirve de marco, todo esto. Hay muchos proyectos de ley. Hay una Comisión Especial de la Infancia que se creó en el Senado que está tratando de este proyecto, tratando de la Cámara de Diputados. Pero mire, el tema grueso, el tema grueso es que la sociedad chilena, no solo el Estado, porque aquí hay organizaciones colaboradoras del Estado y del Sename, insisto, en términos residenciales y ambulatorios, pero no es solo la infancia aislada de la familia, por ejemplo. Aquí tenemos una intervención integral en la familia y las familias, porque estas situaciones que estamos describiendo de infractores de ley, de vulnerabilidad, surgen generalmente del deterioro, ¿no es cierto?, de la vida familiar. Bueno, entonces yo creo que la Presidenta Bachelet hizo muy bien en enviar una serie de proyectos de ley, pero sobre todo esto, que ahora está unido en el Sename y que eso no funciona. Hay que separar infractores de ley de vulnerabilidad y acción preventiva. Y en eso estamos, no estamos de brazos cruzados. ¿Ahora la dependencia va a ser del Ministerio de Justicia siempre? Uno del Ministerio de Justicia y otro de Desarrollo Social. ¿Me explica? Porque en justicia está el tema de infractores de ley y en desarrollo social está el tema de la prevención y de la infancia. Aquí el gran experto es el senador Patricio Walker, que es Presidente de la Comisión de Infancia. Él ha presentado 71 proyectos de ley en los 20 años que ha sido parlamentario. Él ha modificado la legislación chilena sobre la infancia. Hay gente que se ha especializado en este tema, que tiene mucho que decir y por supuesto todo. Miren esta región, Sergio, aquí hace menos de un año fue despedido, se le pidió la renuncia a Esteban Elórtegui, que fue un líder, no solo un director regional del Sename, que puso el cascabel al gato, los puntos sobre las ides, como quiera llamarlo, y que vio cómo en el Sename se abusaba de los menores, se maltrataba a los menores, ordenó a su Mario, hubo una revuelta gremial y lo sacaron. Le pidieron la renuncia. Ahora, esa situación... en el Mercurio del Paraíso, diciendo que estas realidades permanecen, permanecen invisibilizadas, ocultas muchas veces, porque el tema de los menores de la infancia, al igual que violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, discapacidad, son temas que han permanecido muy invisibilizados en la sociedad chilena. Estamos tomando conciencia para que emerjan, surjan a la superficie y podamos encararlo. Ahora, cuando uno observa este fenómeno, dice, bueno, hay una serie de proyectos de ley, yo los tengo incluso anotados acá, crea defensores de la niñez, subsecretaría de la niñez, Servicio Nacional de Protección Especializado de los Derechos de la Niñez, establece el sistema de garantía de los derechos de la niñez. Todo eso está en marcha. Pero todo esto requiere una cantidad de recursos y uno cuando ve, por ejemplo, al Ministro de Hacienda, que en los últimos días habló del ajuste de la economía, de un crecimiento más bajo, vamos a estar por alrededor del 1,5%. Y un poco menos. Pero, claro, pero eso va a significar, digamos que, a lo mejor los 65 mil millones de dólares que tenemos de presupuesto para 2017 se van a mantener igual para 2018. Pero, por otra parte, tenemos necesidades en el campo de la educación, por ejemplo, con la gratuidad. El crédito con aval del Estado en este momento se está discutiendo también porque ha sido muy impugnado por los jóvenes. En fin. Entonces, ¿habrá recursos para financiar todos estos proyectos? Porque aquí se quiere... Siempre, Sergio, los recursos son limitados. Frente a necesidades múltiples, ¿no es cierto? Como sabemos. Ahora, el tema central es el que usted menciona. Llevamos cuatro años como país creciendo a menos del 2% y este año hay menos de 1,5%. Como hay tantos compromisos financieros con proyectos de ley que hemos impulsado, yo soy presidente de la Comisión de Educación, llevo siete años en esa comisión, ¿no es cierto? Este año hubo un aumento de un 6% del presupuesto de educación. Hay 257 mil alumnos que ya tienen gratuidad. Estamos avanzando. Este mes empezó la carrera docente. Este mes estamos despachando la nueva educación pública en la comisión que yo presido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los recursos bajan porque hay menos recaudación fiscal vía tributaria, uno se endeuda. ¿No es cierto? Hay un déficit fiscal hoy día de 3%, que son unos 8 mil millones de dólares. ¿Qué hace un país con menos crecimiento? Con más déficit fiscal se endeuda porque hay que financiar ese déficit. ¿No es cierto? Hoy día estamos en 22 puntos del producto de deuda pública. Nada escandaloso desde el punto de vista comparativo. Nos envidian las cifras nuestras desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica la responsabilidad fiscal pero si no crecemos económicamente nada de lo que estamos hablando la infraestructura la infancia los menores la educación nada de eso tiene solución. Un punto de crecimiento un punto de crecimiento del país son 500 millones de dólares adicionales de recaudación fiscal por eso hay que volver a crecer económicamente y es un tema que tenemos que reconocer hemos estado lo que Christine Lagarde la directora del Fondo Monetario llamó camino a la nueva mediocridad Ahora cuando usted habla del Producto Interno Bruto hay que decirle a la audiencia que Chile tiene un Producto Interno Bruto cercano a los 400 mil millones de dólares al año y de eso un 20% por lo que habla usted está comprometido digamos como la deuda la deuda equivale como a un 22% pero puede llegar a 25% por eso ahora está el riesgo de que las agencias clasificadoras puedan bajarle el rating a Chile ¿qué pasa si nos bajan el rating? que es como la nota que nos ponen suben las tasas de interés de esa deuda todo esto está relacionado por eso si uno no crece económicamente algunos creemos en un crecimiento inclusivo con equidad no cualquier crecimiento no hay desarrollo algunos postulamos un desarrollo humano no cualquier ingreso per cápita es lo que hicimos como concertación Sergio 20 años ahora con la economía ahora con la economía abierta Chile tiene la posibilidad de atraer capital extranjero pero al mismo tiempo existe la alternativa que muchos de los inversores nacionales vayan a otro horizonte por ejemplo al Perú o a Argentina no sé a Colombia a Colombia bueno y esa situación ¿por qué se da? se da porque Chile son opciones en los últimos 30 años es el gran consenso que hay en nuestro país que es la apertura económica mire fíjese usted Sergio los discursos de los candidatos de la UDI al Frente Amplio ninguno pero ninguno está proponiendo subir aranceles proteccionismo cerrar la economía gran triunfo de Chile la estrategia de desarrollo un país de 17 millones de habitantes chiquitito no somos México 42 millones en Argentina 200 millones en Brasil y más de 30 millones pero eso tiene un tremendo mercado interno se fija nosotros tenemos un pequeño mercado interno a mí me tocó firmar el tratado de libre comercio con China cuando era canciller del presidente Lago el 2005 hoy día el 20% de las exportaciones chilenas van a China y ya no es como en ese entonces hace 12 años cobre molibdeno hoy día estamos exportando todo fruta vino fruta arándanos vinos carne de cerdo carne blanca etcétera entonces realmente Chile tiene todo que ganar integrándose al mundo porque no tenemos un gran mercado interno porque hemos aprendido a exportar antes era industrialización sustitutiva de importaciones crecimiento hacia adentro se acuerda pero nos falta valor agregado si por supuesto y eso de que depende que el valor agregado por ejemplo en el cobre que es un metal fundamental en la generación de riqueza en nuestro país depende de tres cosas innovación investigación y tecnología eso es lo que hace la diferencia eso es el valor agregado Israel Corea del Sur tienen más o menos en investigación y desarrollo 3,5 o 4% del producto Chile tiene 0,4% pero cuando usted habla de Israel en Israel existen universidades de alta complejidad y una alianza estratégica entre la educación superior y el mundo empresarial y el Estado de Israel y esa situación en Chile no se da es lo que tenemos que hacer pero fíjese lo que estamos lo que estamos viendo en Chile el informe de competitividad hace dos meses yo quedé así en el sector privado chileno que tiene grandes méritos el sector privado chileno pero hay uno que no tiene mérito la investigación y desarrollo desarrollada perdón la redundancia en el sector privado chileno no se ubica en el lugar 104 de 130 en el mundo una vergüenza porque la inversión es a largo plazo la investigación no es de una semana para otra por supuesto el cortoplacismo el rentismo la falta de visión tiene toda la razón eso es entonces esto requiere además asociación público-privada ¿no es cierto? una alianza entre el Estado y el sector privado que se da en la serie ahora esto del mayor valor agregado de diversificar la matriz productiva exportadora no es ir contra los recursos naturales Finlandia Nueva Zelandia coordinan de lo mejor ¿no es cierto? la explotación de recursos naturales sustentable sostenible con la innovación con la tecnología entonces no es que vayamos a dejar de producir cobre molibdeno productos forestales pesca evidentemente que no pero a todo eso hay que agregarle mayor valor y ese es un desafío que tenemos como país para enfrentarnos ¿cierto? en las próximas tres o cuatro décadas Senador llegamos al momento del minuto de confianza aquí en el canal del Senado y entramos entonces a 60 segundos que usted tiene disponible para hablar de lo que usted quiera para criticar para proponer para destruir o para construir adelante primero Sergio Chile nos está cayendo a pedazos yo no tengo una visión catastrofista en nuestro país yo tengo una profunda confianza en Chile segundo la economía está guateando cuarto año de crecimiento mediocre hay que retomar el camino de un crecimiento inclusivo con equidad ¿para qué? para llegar a tener un desarrollo humano sostenible para que se forjen los puestos de trabajo ¿no es cierto? el financiamiento de los programas sociales la reducción de la pobreza todavía hay dos millones de chilenos bajo la línea de la pobreza entonces tampoco vamos a cantar victoria yo creo que en ese contexto del país la región de Valparaíso con su vocación portuaria agrícola minera turística educación superior en fin la pesca artesanal en todo el litoral tiene una tremenda posibilidad aquí debiera haber aquí en Valparaíso donde estamos hablando pleno empleo ¿no? en base a esta asociación pública privada en que la gente de los cerros de los anfiteatros de los campamentos de viña del mar tengan en el plan en el puerto en el turismo en las universidades una tremenda posibilidad de desarrollo ese es mi compromiso yo he estado trabajando en este edificio 15 años como diputado como senador y espero que podamos en el próximo tiempo avanzar en ese objetivo gracias a usted senador gracias Sergio y gracias a usted también por seguir estas conversaciones aquí en el canal del Senado hasta cualquier momento muchas gracias